muy buenas a todos chavales estamos aquí en el mapa de salamántica la verdad que es un mapa que me está encantando pero tengo una mala noticia tengo una mala noticia que daros diréis no me cuadra que tengas explorado esto y tal lo sé lo sé soy consciente pero lo que ha pasado es que el episodio anterior lo borré sin querer pensando que ya lo había subido a youtube lo había subido y la verdad que fue un episodio muy muy guapo fue un episodio de conquistas a tope de estrategia para ganar a estos a conquistar esto la verdad que fue bastante perdido un héroe en la batalla en la gran batalla sabe bastante mal pero bueno fue una batalla bastante bastante guapa porque justamente cuando iba a conversar viviendo me vinieron una legión por aquí esto no sé si lo hice en el piso anterior un el otro que un el general de una legión se vino por aquí lo mate aquí esto es quien se ha quedado aquí para lo mate aquí y se ha quedado bugeado y no reaparece esa legión vale entonces pues digamos que es una región menos que a la que me enfrento si me la encuentro y os digo en serio gente me sabe súper mal no puede grabar ese vídeo porque es un vídeo que a mí me gusta mucho está muy contento con él y lo siento seguimos por un día por aquí estaba bastante bien ahora mismo en tema de de oro habíamos conseguido ya tener a los nobles vale tengo estos aquí vale guay tengo 7k de oro aquí y aquí nada así que van a bajar azul más oro esto que es una mil mil de oro vale pues nuestra intención es conquistar a vale como objetivo tengo que conquistar esta aldea que habíamos conquistado y está como podéis ver aquí ha muerto mi mi general ahora será este mismo mi tercer hombre de abordo perfecto aquí tengo algo si tengo aquí aquí hay 10 de momento pero un poquito más vale bueno lo veis este que está haciendo la mula pues eso es lo que pasó más o menos sigue a la mula hasta aquí y bueno vale pues tenemos ahora un ejército completito y vas a sacar esto para afuera vamos a darle un ca de comida a ti y un ca de comida para ti y ahora ambos os quiero aquí vale perfecto aquí seguimos agribillando los liberatis están subiendo ya bastante niveles está nivel 26 ya ha cuesta un poquillo matarlos sin que voy a aprovechar para matarlos y que en general suba de nivel hombre hay que aprovechar tenemos bastante oro vamos a hacer jinetes porque bueno hay que dar jinetes ahora entenderéis por qué esto creo que ya está vale vale vamos a enviar 2k de oro que esto vamos a enviar 2k eh ahí reponiendo bueno lo que más jodido bastante es esto eh esto me jodido bastante ojo ojo los liberatis eh mira no me va a tener oro es de lo más importante vale aquí tenemos unos espías que me van a decir si si hay pipo o no vale 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 lo hemos matado ya perfecto seguimos de nivel vale hemos subido uno de nivel ni tan malo ya que vuelva a su sitio vale muere ahí está perfecto bueno que nos habían dicho es que tenemos que capturar estas dos aldeas para quitarle los suministros a a este sitio lo pone por aquí captura vale captura la fortaleza de la meda para tu aliado onduno vale y después tenemos que debilitar el mentica capturando oldalivo no olvides destruir el cuartel romano se va a conquistar esto eh captura la aldea debilita a la romana del mentica sin su comida vale el mentica es esto si me equivoco vale voy a mandar estos ahora por aquí mira estoy jugando porque a lo mejor me encuentro una legión aquí de cara esto lo tengo que conquistar de alguna forma lo que cuando vaya a conquistar esto uff me ha acojonado al ver eso vendré por aquí así no me tengo que comer a estos falta comida no puede faltar comida vamos van bastante justo de comida no te ves tú que están muy vale la legión ha ido ahora mismo para allí voy a dejarlos aquí y cuando vuelvan para aquí es cuando yo atacaré aquí planificando ataques desde 1990 vale guay otra legión por aquí esto por aquí vale y vamos a hacer a los guerreros de hacha mientras el verso viene para hacemos gestiones ¿sabes? tú deja de enviar comida uff si envía porque esta cantidad no la tenemos bien bien así me gusta o no 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 que me quitas la visión cabrón ahí ahí si te quedas ahí perfecto tío cuánta comida nos queda bastante poca vale vale están viniendo ya vale un dos tengo vamos ya para aquí vale me están haciendo de exploradores estos es la tontería ojo que son un equipo bastante interesante que tienen esto por aquí los curamos a estos y venga seguir el ataque vale cuesta esto esto cuesta cuatro solos tío no se ve eso vale no puedo mejorar el nivel a ti si venga va venga va 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 ahí estamos niño vale capturamos quien tiene los mientras tú destruye eso vale guay guay no tenemos comida eh que me están capturando que me han capturado ganado ojito eh que bien 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 ojo este me gusta bastante este este general tengo dos tengo dos me han dado dos vale no se si es un fallo del juego o no pero vale no te voy a decir que no a dos y ahora vamos a intentar que no nos pille aquí nadie estamos bastante chungos eh de comida estamos bastante chunguitos vale bueno ahora hay que matarlos bueno bien lo estamos defendiendo vale nice entonces este ahora lo vendré por aquí hostia este verdad no me acordaba de esta de allá vale es que me gustan mucho estos jefes están están quedando ahí sin sin esto ojo hay 20 20 21 como van a venir madre mía de niño hostias que enviaron los genetes no me acordaba ya de ellos vale bien bien 7000 de oro 7000 de oro vale al principio aquí no ha venido nadie sin que en teoría nos hemos salvado vale pues voy a enviar este aquí me lo voy a jugar o se lo daré a este es que este me gusta mucho como general me gusta mucho este tipo de general por por esto tiene mucho daño es como igual que este ojo nivel 40 ahí verás vale bien 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 ojo ya sabemos donde está el rey en romano vale pues ahora en principio si metemos voy a capturar esta el de ahora que me quiten esta sin que vamos a llevar genetes para allí vale bien estoy llevando tres más guay nice nice estoy muy contento con nuestros pobres aquí vale hacemos esto rápido ya voy a dar esto ahora vale A ver si da comida Hacemos esto Voy a hacer unos pocos duridas Hostia, me la han matado, macho Me he empanado Ah, tío Soy gilipollas, tío Vale, pues esto ya está Todos los objetivos Ahora mismo teníamos que capturar la fortaleza de Helmet Para mi aliado O sea, esta Pues voy a hacer esto Para que haya comida aquí Y... Me voy a ir con estos Venga, un K para acá Un K para ti Y otro K para ti De comida Ahí, que no falte la comida, macho Voy a hacer honderos Que necesito honderos Ahí estamos Ahora bien A ver, bien Vale Vale, nice Completado Vale Estas dos aldeas Tenemos que... Vale Esto lo he petado, ¿no? Sí, vale 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 Vale, nice Nice, nice Es que tenemos en verdad ya Estamos tochos, eh Estamos muy tochos ahora mismo 37 y 22 Me da a mí, no sé por qué Tengo la sensación Me voy a salir a la razón, creo Que al final nos vamos a enfrentar con toda esa alamántica Tiene toda pinta, cuando captures todo esto Mira que nos vamos a tener que enfrentar contra ellos Pero va a estar de difícil Porque mira, tenemos que venir por aquí Madre mía, lo estoy viendo chungo, chungo, chungo Bueno Primera puerta que tenemos que romper Me va a llevar algo de refuerzos No sé cuántos soldados hay A lo mejor me fulminan en nada Pero oye La intención es lo que cuenta, ¿no? Me voy a apuntar aquí Vale Vale Tum, turun Vale, va Entrar, entrar Acabaremos con ellos Mantener la posición Aquí no hay nadie Adelante Por mi honor Pero hostia, no hay ni nadie Julio aquí No hay ni dio Si no hay ni dios Hostia Va a ser la más fácil Supongo que se petará ¿No? O algo de eso Bueno, estoy muy agradecido Por esta generosa concesión En Salamántica Siempre tendremos un buen recuerdo De habernos conocido Es el momento de unirte A nuestra lucha contra Roma Verás muchacho En el caso de que las cosas Han cambiado Desde nuestra última conversación Mis espías han descubierto Que te haces acompañar De Betón y Luro Descendiente y pretendiente Del trono de Salamántica Me has engañado Es cierto que Luro está Como yo Al servicio del templo de Lucil Y que al terminar esta campaña Él será el señor De las aldeas Que estén bajo nuestro control Pero respetará El compromiso del templo Y tú serás El señor de Salamántica Como Sus fueros Aldeas y fortines Eso es mentira Roma se ha dado cuenta Que Salamántica Es más un aliado Que un besallo Eso lo cambia todo No me arriesgaré Y Luro Y Luro más pronto Que tarde atacará La mejor forma De mantener Los derechos De mi linaje Es acabar con vosotros De una vez Señor Señor de Salamántica Adres final Tiempo reducible ¡Huyamos! Traidor Pagarás por esto Ojo Que se vilía Ojo Que se vilía Macho Ojo 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 Que se vilía Macho Ojo Que se vilía Ojo Que se vilía Se ha liado Se ha liado Venga Corre Corre Son míos Son míos Son míos Son míos Son míos Vale Bien 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 Esto es lo que yo quería Claro Lo voy haciendo así ¿Eh? Deliberatis Bastantes de estos ¿Eh? Vaya Ahora ya la cosa cambia ¿Eh? Unos benites No, campesinos No, campesinos Aquí Aquí Pirros Vale Vale Macho Fuá Está haciendo una batalla Pero Súper Intensa Vale Si ya está Ya ha llegado El nivel 50 Madre mía Niño Venga Va 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 Pasad No lo he leído No lo he leído Se ve que Estamos liando aquí Una Madre mía Niño Bueno Ahora que estamos Ahí en el momento Más tenso Que madre mía La que hemos liado Vale Vamos a leer esto Vale Captura bastión Bastión es imprescindible Para el aprovechamiento De las patrullas romanas Sin él Pronto cesarán Y lograr Pulsar romas De estas tierras Pero te paga Por eso Captura toda la ciudad Para el templo de Lucil En el momento Esto ya lo tenemos Estos se van a venir Aquí Vale Vamos a capturar esto Madre mía La que hemos liado Chacho La que hemos liado Chacho La música épica ¿Qué os ha dicho? Te voy a capturar Esto ahora Madre mía Ojo La que hemos liado Han destrozado a estos En un segundo ¿Por qué van todos Ahí desesperados? Surzad Vale Bueno Chavales Ha sido todo super tenso Todo super al instante Nos han traicionado Se había venido un poco No lo vamos a mentir Es increíble Como está siendo la historia O sea Me está Pero encantando O sea Esto es Está a otro nivel O sea Esto está a otro nivel En serio O sea Es increíble Es increíble Lo que estamos Uf No tengo comida aquí Bueno Es increíble Dejar un like Suscribiros Nos vemos Siguiente episodio Adiós Siguiente episodio Siguiente episodio